Quiero en este punto agradecer el trabajo y también la dedicación de Manuel Castells durante estos dos años como ministro de Universidades. La admiración que ya sentía por el profesor Castells es aún mayor después de verle trabajar en el Consejo de Ministros. Su visión, yo diría que cosmopolita de la universidad y su experiencia tan amplia a nivel internacional han enriquecido sin duda la política universitaria de nuestro país. Manuel Castells, como saben, es un investigador, un sociólogo con un indudable bagaje y también reconocimiento dentro y fuera de nuestras fronteras que ha promovido proyectos de una enorme ambición y también trascendencia para el futuro de nuestras universidades. Y paso sin más a comunicarles la persona que va a incorporarse al Consejo de Ministros como titular de la cartera de universidades. Se trata del profesor Joan Subirats. Joan Subirats, como saben ustedes, es catedrático de Ciencia Política y de Administración de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ocupó múltiples, digamos, instituciones y también responsabilidades en el ámbito académico y también político. Fue, por ejemplo, ocupó la cátedra, mejor dicho, Príncipe de Asturias en la Universidad Georgetown. Ha sido profesor invitado en numerosas universidades, centros académicos de todo el mundo. Y, por tanto, su experiencia docente e investigadora y también sus numerosas publicaciones abarcan múltiples ámbitos. Desde la gobernanza, la gestión, el análisis de las políticas públicas, los problemas de innovación democrática, las relaciones entre Internet, política y sociedad civil, los gobiernos multinivel. Por tanto, cercanía, empatía, diálogo, respeto deben seguir siendo las máximas del Gobierno de España para que entre todos y todas logremos dignificar la actividad política y fortalecer las instituciones democráticas con buena educación, con serenidad y con responsabilidad en el desarrollo de la representación que ostentamos cada uno de nosotros al frente de las distintas instituciones.